Lo que se va a plantear es en el contexto de una profundísima crisis de transporte que fue propiciada acá en este mismo recinto por algunos concejales que votaron en oposición y inconsulto con los ciudadanos. Bueno, lamentablemente están los resultados a la vista, así que vamos a exponer sobre algo que venimos trabajando hace mucho, ustedes ya nos conocen, venimos seguidos a esta casa, por suerte siempre somos recibidos. Bueno, a plantear la profunda crisis en que se encuentra la ciudad en varios aspectos, pero bueno, hoy particularmente en este sentido con una cuestión sin precedentes como estuvimos con 5 días sin transporte, que no fue agravado por el simple hecho que tuvo el receso escolar y el receso universitario y por la conciliación obligatoria, sino hoy en día seguramente el conflicto se vería aún más agravado. ¿Qué otros temas también van a estar planteando? Bueno, nosotros vamos a traer lo que hemos elaborado durante tiempo, que ya se ha presentado inclusive en las audiencias que hubo en marzo pasado, de las cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar. Por empezar, tenemos un sistema totalmente arbitrario donde está manejado, digamos, por empresarios y los empresarios y el gobierno municipal. Nosotros creemos que el usuario que es el que sufre todo esto, como decía Corto, que ha sufrido durante 5 días atrás, es el que debe ser escuchado, el que debe ser considerado, porque el transporte público es un derecho básico, ¿no? Y como derecho básico no puede quedar afuera el usuario. Tampoco creemos que debe quedar afuera el trabajador, nos llama la atención que la UTA se haya retirado del sitio, por ejemplo. Pero bueno, esa decisión de ellos, nosotros creemos que hay que cambiar este modelo de transporte, que ya está agotado, que ya está fundido, hay que cambiarlo y hay que dar participación a los ciudadanos y a los trabajadores, lógicamente, lógicamente. Pero esto se agravó y responde, nosotros lo vamos a decir, como lo hemos venido diciendo, cuando a principios de año la Nación hizo la quita de los subsidios, eso fue lo que detonó, digamos, todo en Paraná.